Estamos viendo nuestras mentiras verdaderas en esta noche de martes en un escenario interestelar que es el que nos cobija y bueno, estamos en un periodo de estival donde se habla mucho del turismo queridos amigos, se habla de ir al sur, de ir al norte, recorrer las distintas playas de nuestro país, pero ¿sabían ustedes que hay otro tipo de turismo? Yo lo estuve leyendo hoy día y nos llamó la atención junto al equipo Turismo ufológico en nuestro país, específicamente en la séptima región del Maule. ¿Por qué se produce esto? ¿Qué es lo que se genera ahí en San Clemente y en todos sus alrededores? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que ha pasado? Todas esas historias, todos esos avistamientos los vamos a conversar desde ya en Nuestro Mentiras Verdaderas. ¡Qué lindo es todo! Voy a partir por los de la casa, Salfate, querido. Rodrigo, perdón, Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias, Cristian, gusto tenerlos acá, Cristian fue en salida, perdón, Cristian Contreras, Rodrigo fue en salida. Amigos, vamos a partir hablando de esto que me llamó bastante la atención, que es el turismo ufológico, yo no lo había escuchado. ¿Por qué se genera principalmente, Rodrigo, en la séptima región del Maule? Por la cantidad de avistamientos ovnis que se dan del año 1995. Ahí la autoridad ya del año 2008, el alcalde Juan Rojas, dice esto, hay que enseñarle a la gente a venir a San Clemente, pero que vea los cielos con ojos distintos. Hay una gran cantidad de observaciones ovnis, nosotros hemos estado en varias oportunidades en la zona, inclusive hemos realizado registros de objetos voladores no identificados. Un porcentaje importante son explicables, pero hay otros que están en la categoría de objetos voladores no identificados derechamente. O sea, para entender, si es que una persona, si un chileno particularmente, desea ver un ovni, la mayor posibilidad es ir a un tour ufológico en esta localidad. Hay una buena, hay una, hay una, nosotros siempre somos de la idea que hay que ir con la gente a educarla. Ya. No podemos prometer avistamientos porque el fenómeno... ¿Un supermercado? Claro, claro, el fenómeno ovni es un fenómeno azaroso, lo que sí se le puede educar en torno a que diferencien satélites, diferencien meteoritos, aerolitos y un conjunto de fenómenos, las noches re bonitos, conocer los cielos. Ahora, en algunas oportunidades se ha dado, a mí me he estado, he estado ya con tres salidas con prensa, la última vez fue con Sean Ryder, del programa Sean Ryder on UFOs para History Channel en Inglaterra, y logramos captar la imagen de un ovni allá con Sean Ryder, con la, también con la gente de J.O. Muri Chinbun, el diario más importante de Japón, también tuvimos avistamientos, ha sido una cuestión fortuita, pero que esas cosas ocurran es muy difícil. Ahora, yo aprovecho el potencial del fenómeno ovni para educar a la gente, enseñar las cosas que son y lo que no es. ¿Hay algún tipo de ovni en específico, Cristian, que se puede apreciar de mejor manera en San Clemente y en toda la región del Maule? Porque siempre, por ejemplo, se ha hablado más de San Pedro de Atacama, por ejemplo. Sí, mira, mira, ver un ovni es difícil, no es algo fácil. Ahora... Sí, más parece que el ovni te ve a ti. Es lo más probable. Es muy difícil ver un ovni, por lo tanto, eso hay que dejarlo claro. Ahora, Chile es dentro de lo que se conoce en la ufología una zona caliente, ¿ya? Es decir, no solamente en San Clemente, también hay muchos lugares, por ejemplo, aquí en el mismo Cajón del Maipo, cerca de acá. También hay lugares que permiten ver perfectamente o son más frecuentes. San Pedro de Atacama, etc. Ahora, hay diferentes tipos de objetos voladores no identificados. Uno, según los estudios, andaremos por unas 50 tipos distintos de entidades extraterrestres, ¿ya? Ahora, hay muchos y la verdad que verlos, ya verlos es una suerte, de alguna forma, para el que lo está viendo. Y los que aparecen ya, bueno, no sé cuál será más frecuente, en realidad. Hay algunas, en todo caso, quizá hay una variedad amplia, pero hay unas esferas de energía plasmática que son muy características. Y lo digo porque quizá uno de los registros desclasificados más importantes que hemos conocido durante el último tiempo son los registros de la NASA, a partir de una estación de televisión que logró filtrar estos avistamientos. Y muchos de esos avistamientos de la NASA, desde 1965 hasta el día de hoy, son especies de esferas energéticas como plasmáticas, ¿ya? Que modifican su forma en la medida que van volando. Por lo tanto, de alguna forma, pienso yo, quizá esos son los más, el típico uno dice, ah, ya la bolita, la bolita... Luminosa. Luminosa, como está el escenario acá hoy día, ¿ya? No sé cómo es eso, ¿ya? Hoy es alfate y hay algún tipo de luminosidad especial, hay algún tipo de cambios de formas, de velocidades, de tiempo, que es más común en Chile y específicamente en San Clemente. Bueno, fíjate que San Clemente es un fenómeno particular porque ahí el municipio decidió explotar el fenómeno. Pero hay que entender que esto podría crecer de una forma exponencial. Simplemente, y a partir de que los propios municipios primero se refieren y reconozcan el fenómeno. Sería más lejos. Hay gente que he conocido, que me ha enseñado fotografías, vídeos de Pica, la localidad de Pica, donde sacan el limón, en donde tienen horarios. O sea, quizá es más fácil ver ovni ahí porque tienen un cierto escándulo. Así es como entre 8 y 9 más menos se pasean por ese sector y las 10 de la noche en adelante... Casi como uno lo ha listado del aeropuerto. Exactamente, como si tuviera una especie de tránsito, así como una ruta preestablecida. Ahora, respecto a la forma particular, que muy bien lo que mis queridos amigos aquí planteaban, fíjate que curiosamente, y esto también suma más intriga al fenómeno, es que han ido evolucionando en el tiempo. Vale decir, al principio estaba esta imagen de estos ovnis con remaches, con pernos, con forma, con patas para posarse. Y hoy día estamos terminando en formas que no sabemos si son naves, si son sondas, si son seres en sí mismos, que parecen ser estar hechos de energía pura. Entonces, finalmente el fenómeno del ovni ha ido cambiando. Ya no sabemos si son vehículos de transporte o si son manifestaciones en sí mismos. Pero voy a dejar una pregunta aquí sobre la mesa. No sé si estoy pegando de chauvinista, ya que estamos tratando de modo nacionalismo ahora. Pasan frecuentemente por Chile, por algún interés específico en nuestro país. Estoy inventando, en minerales que tengamos, en nuestros recursos hídricos. ¿O es solamente azaroso y pasan por acá porque hay un, qué sé yo, un pasadizo dimensional importante? En términos estadísticos, efectivamente, cuando uno ve la concentración de observaciones ovnis en Chile, hay una relación entre las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, por lo tanto hay un cúmulo de energía importante. Relación también en sectores donde hay mucha actividad minera también. Inclusive, los reportes que a mí me han llamado la atención es donde se ha visto ovnis, derechamente, sobre, por ejemplo, lugares donde hay actividad minera, y soltando estas famosas sondas, o Foo Fighters, y después subiéndolas como que estuvieran capturando, recuperando, claro, esto tanto en lugares donde hay minerales, tanto como donde hay agua. A mí entender un porcentaje importante hay una relación, que fue un poco la conclusión del doctor Joseph Allen Hynek, que el padre de la ufología en Occidente, que decía que ellos venían directamente a sacar recursos naturales a nivel de minerales, y se concentraban en lugares donde había también centrales hidroeléctricas. Rodrigo, y hay un punto también que quizá esto no están todos dispuestos a reconocerlo, pero puede haber también una gran concentración importante, que todos lo hablen no identificados, sobre bases militares. Ah, sí, existe. Siendo militares, es muy rara vez que ellos van a confesar un hecho así, sobre todo sintiéndose inferiores, o el hecho de no entender la parte de un país. De no guardar los reportes lógicos. Exactamente, pero cuando han llegado a desclasificarse algunos de estos documentos, la verdad que eso es uno de los encuentros más directos y famosos. ¿Tenemos algunos casos en Chile, Cristian, puntuales, por ejemplo, de alguna abducción, de alguna luminosidad especial que haya generado que una persona sea arrastrada por una luz? Mira, sí, hay varios casos, no hay un solo caso de abducción. Hay un caso, pero que fue muy relevante, se llama, del apellido Álvarez, me parece que se llamaba Alejandro Álvarez hace mucho tiempo, pero que señala que iba con su hijo. No, Alejandro Hernández, que iba a Macul, año 1977. Efectivamente, efectivamente. Ese caso de abducción es un caso que ha dado la vuelta al mundo. Sí. Aparentemente, claro, ahora fue una abducción positiva según lo que el abducido narra, te das cuenta, pero, pero, ahora, a mí me han llegado también algunos casos de personas, por ejemplo, que dicen que tienen objetos raros incrustados, implantes, y que no se los pueden sacar. ¿Como si fuese un chip? ¿Como si fuese un chip? Sí, hay un doctor, perdón, en Estados Unidos, el doctor Roger Lear, que le ha hecho 17 cirugías a personas que presuntamente han tenido, lo que justamente dice Cristian, estos implantes. Inclusive, una de las mejores investigaciones que hizo Lear fue, al minuto de extraer uno de estos implantes, colocaron un detector de espectro de onda y emitía ondas de radio. Ese espectro de onda lo lograron decodificar, y era el mismo espectro que utilizan los radiotelescopios para enviar mensajes al espacio profundo. Entonces, Lear decía, ¿cómo se accesó? Claro, era algo que lanzaba algún tipo de información hacia afuera. Exacto. Es casi como uno podría siempre hacer una analogía que cuando uno, por un sistema de preservación, o no simplemente estudio, capturó a un animal y colocarle, digamos, para entender su sistema migratorio, algún tipo de GPS. Es lo que hacemos nosotros hoy en día con los animales inferiores, que se pueden llamar. Les ponemos chip para medir el comportamiento. Si todo esto es así, y así parece por los testimonios, es lo mismo que están haciendo con nosotros. Pero hay que tener, perdón, hay que diferenciar. El tema de las abducciones es re delicado, porque un porcentaje importante tiene explicación psicológica. Es decir, en los reportes, en los dormitorios, etc., hay parálisis de sueño y un montón de fenómenos psicológicos que uno tiene que considerar. Y que hay que saber delimitar. Claro, porque a nosotros nos ha tocado... Yo participé ahí con un programa internacional sobre investigación de abducción, invitado por el doctor David Jacobs, y efectivamente percibimos acá cuando acumulábamos datos que había mucha cosa que estaba influenciada por la ciencia ficción, que estaba influenciada por situaciones psicológicas. Los casos tienen que ser muy concretos. Es decir, casos de personas que están conscientes, que se enfrentan con una luz y aparecen desplazadas por esta... Con su sitio, lo mismo, tengo un video para que podamos revisarlo, queridos Contestulio, aquí en la mesa. Es Marcelo, reconocido por todos ustedes. Estuvo en Nuestro Mentir es Verdadero y nos narró en el siguiente episodio. Nosotros salimos y vimos esa luz que decía el Tito allá lejos, yo iba manejando hacia el sur y dejo hacia la izquierda una luz como una ampolletita amarilla en el horizonte. Entonces todos me decían, ¿y por qué miras tanto para allá? Lo digo, porque esa luz está ahí hace media hora que salimos y todavía está ahí. Y Tito que iba sentado detrás mío a la derecha, porque yo manejaba, Jorge Cruz era mi copiloto, detrás mío era Gloria Navídez, al medio Patricia Chávez y Tito Fernando a la derecha. Tito me dijo, debe ser un órnico, hombre. Habló dos veces eso y después más tarde habló otra cosa. No habló más en toda la noche. Y de pronto esa luz, yo miro no está y se me enciende a mí el retrovisor. Era una luz más o menos de este porte, un rama grande que este, blanca como un halógeno, casi no había halógeno en esa época. Y a una altura de un metro al suelo y más o menos a un kilómetro de distancia. Y alumbraba mucho, era muy potente. Entonces yo paré para que pasara ese vehículo o lo que yo nunca pensé que era otra cosa. Y esa luz paró. Entonces ahí ya nos pusimos medio cachubos ya, porque paró la luz y ya está un poco más cerca. Partimos. Y cuando vamos más o menos a los 10 minutos, Gloria Navídez dice, Marcelo, en la arena hay otra más. Seguía manejando con este lugar acá y miro y apareció otra así, en la arena. Más chiquitita, color anaranjada, que a veces se partía por la mitad, eran como dos mitades de naranja unidas por unos filamentos. De esa forma ya lo acuerdo. Entonces yo paré. Y cuando paré, la luz que estaba sobre el pavimento creció en intensidad, más o menos de este porte, y comenzó a cambiar de colores. Inmediatamente la de la arena creció en intensidad y se fue como juntando con la otra. Partimos y ahí viene un camión de vuelta, que era un camión Volvo rojo, y que habíamos cruzado. Yo hacia el sur y él hacia el norte. Y me bajé con Jorge Cruz tomado de la mano, me acuerdo. Le dije, ¿ve las luces que están ahí? Sí, me dijo, apto, fuerte, me dijo, muy fuerte. Háganle cambio de luces. Le dije, sí, eso no son luces. Miren, no hay ruido, no hay nada. No hay un motor. Háganle cambio de luces. Cuando el tipo le hizo cambio de luces, la de la arena creció igual que la otra, blanca igual, pero así, y se empezó a juntar. Y comenzaron a avanzar hacia nosotros con un movimiento así. Pero el imperceptible de los movimientos, pero te das cuenta, y ya estaría a unos 50 metros y ya la grita era el barrido en el auto. Para la gente que es más escéptica en este tipo de temas, hay una cuestión, para aquellos que les gusta más la ciencia, más la lógica, que no hay que dejar pasar inadvertida. Los relatos, por lo general, son muy similares. La descripción de las luces, la forma de la aproximación a los vehículos, ¿por qué pasa eso? Claro, y además que hay ciertas cosas que desafían la física. Hay parte del relato que no se encontraba en ese segmento, pero decían que las luces a veces podían virar. Claro. Casi como si estuvieran transportándose a través de una fibra óptica. ¿Qué pasa también muchas veces en el cielo? Exactamente. Y aquí viene una cosa aún más curiosa. Fíjense que alguna de las personas que participaron ahí, como Tito Fernández, por ejemplo, decía que cuando fueron entrevistados, venían siguiendo estas luces, al parecer, ciertas milicias. Y curiosamente, una semana después, en Argentina, esto yo lo junté nomás, y viendo la fecha, se dio un caso que en una granja en la Argentina, se colocan dos luces, y una tira luces sólidas, que así, que atraviesan las paredes de la casa, y la gente viendo esto en la ventana, se da cuenta que atraviesan las paredes de estas luces, y uno se atreve a tocarlo con la mano y decía que era como un chorro de agua tibia, y dicen que se colocan dos luces, y es lo mismo que está contando Marcelo, se conecta un puente de luz entre ambos, y comienzan a pasar personas, y así como que crean un puente en donde hay una transmigración, digamos, de tripulantes de un lado a otro. O sea, este fenómeno, que ya al parecer había ocurrido antes, se aterriza en Chile, y luego, algunos días después, ocurre algo muy similar en la Argentina. Y se ha seguido repetiendo. Es decir, el relato de ellos, hay un caso al año 1992, tomado en el norte de Chile, por Nelson Álvarez, que iba junto con su hijo, y otras personas más, de una empresa determinada, producto de la aluvión, y son perseguidos, pero llegan a cámara de video. Entonces, lograron registrar el fenómeno. Hoy día, es la gracia que tenemos hoy día, que hoy día, tú puedes mostrar, ya no solamente el relato. Ese video fue analizado en Estados Unidos por Robert Nathan, del JPA, uno de los principales analistas, en Imágenes OVNI, fue validado, y tengo entendido que han continuado ese mismo tipo de reportes en las mismas zonas. Y como tú bien decías, Chile entero, es un país donde se producen esos fenómenos, por fenómenos similares, tenemos en la Patagonia, con persecuciones en carreteras, y en Cajón del Maipo, también persecuciones de este tipo. Melipilla, Melipilla también. En las ciudades mayas, también, hay relatos de los cuidadores, de los sitios sagrados, que ven estas luces aparecer, digamos, en la noche, pasear por todas las, digamos, las ruinas. Como reconociendo un terreno. Reconociendo un terreno. En Melipilla, recién un instructor del ejército, se comunicó conmigo y me dijo que con la familia se le aparecieron de día estas luces. Y, incluso, entraron al auto las luces, pero atravesaron el auto. ¿Te das cuenta? ¿Pero se mira como una suerte de escáner esa luz? ¿Eso es lo que hace? Es como un sondeo. Efectivamente, da la idea. Por eso se habla de sonda. Hoy día, en el Foro Mundial de Tifología, Ricardo Varela, uno de los principales también analistas de imágenes ovni, del programa espacial brasileño, él habla directamente de sonda, presentó una serie de videos donde tú ves saliendo de una esfera mayor y teniendo un comportamiento directamente inteligente. Situaciones similares estamos intentando hoy día con los drones, ¿no? Pero la versión es como primitiva. Claro, porque tú puedes atravesar la materia. De hecho, hay de varios tamaños, pero el diámetro clásico de estas luces que son como una especie de escáner, son más o menos como una pelota de básquetbol. Y la primera vez que lo citaba Rodrigo, que era el término Foo Fighters, que no solo es un grupo musical, digamos, derivado en Irvana, fue precisamente la Segunda Guerra Mundial cuando tantos alemanes como aliados la veían y se metían por la cabina, atravesaban, digamos, el paradriza de los aviones y obviamente uno pensaba, oye, ¿con qué? ¿Qué me arma que sacaron los alemanes? Y los alemanes obviamente empezaron a darse cuenta y decían, hoy los aliados sacaron una nueva arma, se nos cuenta que no pertenecían a ningún bando, sino que simplemente se colocaban al lado y hay fotografías de eso como una idea de curiosidad. Yo creo que querían ver de alguna manera hasta qué punto en capacidad de arma y de destrucción podíamos llegar. Voy a hacer una pregunta, voy a hacer una pregunta básica, chiquillo. Básica. Estas son las mejores. Estas son las mejores porque permiten más discusión. ¿Para qué vienen? Es que ese es el gran tema, la agenda. Exacto. Ese es el gran tema que hoy día en general, bueno, hay diferentes líneas. Es por eso que el fenómeno importa. Claro. Vamos a ver por qué. ¿Por qué vienen? Pero hay algún tipo de antecedente, es por ejemplo, porque hay distintas teorías, unas que dicen que es para cuidarnos de algo, otras, los Hollywood inventaron historias que vienen a destruirnos. No, yo creo que eso ya hubiera pasado. No, yo creo que a partir del dato, y eso es lo que vivía a falta porque vivía la cultura y la ciencia ficción también temía con un montón de cosas y proyectamos nuestras propias pesadillas en los ovnis, le damos nuestros propios atributos. Todavía no sabemos lo que son, son altamente inteligentes, probablemente son extraterrestres, pero vivía la cantidad de datos que hay, da la idea que fueran múltiples formas y no necesariamente extraterrestres, probablemente hay algo acá de la teoría dimensional. ¿Está tú si no necesariamente tripuladas? Exacto. Puede ser, como había dicho Andrés, viva en sí misma, algunos cuerpos, o los critters, se hablaba de los 70 que eran masas de plasma con conciencia, una teoría. En otros casos está la tesis dimensional también, viajero de otros tiempos, de otras realidades. La verdad, lo que hay que entender, yo creo que Rodrigo tomó un punto muy importante, se mete como fenómeno extraterrestre o ovnis un montón de casos que quizás pueden ser muy diferentes, así como, como viene el océano que tiene el océano. Claro, finalmente hay fenómenos de carácter ya más espectrales, pueden ser fantasmas, duendes, extraterrestres, todos caben dentro del mismo saco y a veces cuesta mucho diferenciar uno a otro. Entonces, para contestar la pregunta, ¿a qué vienen? La verdad es que tú puedes tirar una gran cantidad de hipótesis, por lo menos, yo creo que dentro de la lógica, la que podemos descartar es la de una invasión por lo menos agresiva, porque eso lo hubieran hecho que rato, no hubieran esperado que tuviéramos bombas atómicas ni cosas peores. En absoluto, y generalmente, insisto, las sociedades más, cuando tú ves una representación del fenómeno ovni, Estados Unidos que los ve como más agresivos, ellos son una sociedad súper agresiva, que han estado involucrados en un montón de guerras, ellos proyectan sus propios temores en los fenómenos. Pero las culturas precolombinas, por ejemplo, lo miraban de manera más amigable, incluso colaborativa. Permíteme, yo no, yo no, mira, es verdad que sobre, sobre la agenda hay mucha hipótesis, ¿ya? yo no descartaría que pudiesen venir al menos algunos en son de guerra directamente. ¿Sabes qué pasa? Que cuando analizas el dato duro, cuando nosotros hemos sido agresivos, ellos no hacen absolutamente nada. Caso La Joya, en la década del año 92, el caso extraordinario, en la base peruana, un saludo a todos nuestros hermanos peruanos, en La Joya, va justamente, yo conversé con uno de los involucrados, el coronel Julio Chamorro, que estaba como testigo, eran 500 uniformados, formados, y de repente aparece un ovni encima de ellos y mandan un avión de la Fuerza Aérea a interceptar el objeto. El coronel Santa María, que estaba a cargo de ese avión, lo tuvo en mira, en posición de disparo y le lanzó 65 buses, que son pequeños cohetes que con un par de esos destruyen un puente. Y él señalaba que eran absorbidos, absorbidos por el objeto. Me tocó varios casos, acá en Chile, del caso de también un ex uniformado, que me contó una experiencia en el cual él tuvo un ovni a punto de tiro, él descargó efectivamente dos cartuchos y el objeto tranquilamente, caso Teherán 79, sobre la capital de Irán, un objeto volador no identificado de un kilómetro de largo, parten dos aviones Phantom de la Fuerza Aérea de un kilómetro de largo. De un kilómetro de largo. Imagínate, lanza otro objeto hacia abajo, estos son informes oficiales, son los casos llamados duros. Los pilotos dicen que tienen el ovni en la mira, van a disparar y de repente los sistemas electrónicos se neutralizan. Que es propio de una abducción que hay en automóvil. Si fueran agresivos tú le mandabas ahí el chancacazo. Ahora, antes de eso, Alfa, me quedo metido con lo de Cristian. ¿Por qué algunos podrían venir en son de... Mira, son hipótesis, pero hay una cosa que hay registros antiguos de lo que se llaman las tablillas sumerias que hablan de dioses antiguos que uno lo asimila a quienes a los extraterrestres actuales. Ahora, las historias antiguas de estos supuestos dioses de carne y hueso que fueron los que dominaron en el 3000 antes de Cristo la tierra narran primero un conflicto entre dioses tremendo. Te crean al ser humano pero también después lo mandan a exterminar al ser humano por el comportamiento del ser humano. ¿Te das cuenta? La teoría está dentro de las leyendas de la generación de la tierra y del ser humano en la cultura china en la cultura mapuche que hablan de los serpientes ese es el punto si tecnologizamos los mitos ojo eso si es que le damos tecnología al mito sí pero ojo pero también por la cantidad de características de comportamientos se parece mucho a lo que podríamos hablar como de dioses griegos y frente a la interpretación parecen muchos textos bíblicos también sí, también no hay que descartar ahora solo con el dato de decir que lo que más le llama la atención es que le llaman dioses porque descienden del cielo y que algunos llegan a dibujar algo que parecen ser aparatos de transporte de ahí que uno no es tan gratuito el hecho de acudicar no es pero me refiero que si vamos a analizar el comportamiento yo tengo que tomar hoy día los datos más duros hay una estadística de 100 millones de observaciones 100 millones en el presente siglo de los cuales los actos realmente agresivos han sido el mínimo yo creo que los tipos es verdad lo que dice Rodrigo los datos duros por ejemplo en la década de los 60 Estados Unidos le declaró la guerra a los extraterrestres y le lanzaban misiles y se desviaban los misiles hay testimonios fidedignos e incuestionables de eso pero también poniendo en la mesa las abducciones muchas de estas abducciones son de carácter negativas yo conozco a David Jacobs el autor de Secret Life uno lo traje a Chile uno de los que ha fomentado este tipo de secuestro pero tú cuando ves la metodología no consideras muchos datos psicológicos pero Rodrigo reconoceme tú hace poco estuviste en un congreso en Brasil y tú conociste a Travis Walton probablemente una de las más traumáticas que ha pasado abducción ¿sabes lo que me dijo Travis? que él considera que es un fenómeno positivo lo tengo grabado pero finalmente pero ojo él se agarró a combo él le mandó dos mancasos a todas estas criaturas pero le mandó un comboquero a los alienígenas ¿y cómo no te escribía? no, era los clásicos grises los clásicos grises con los ojos claro un leñador un guaso para así decirlo digamos que el movimiento cuando se vio rodeado repartió combo y lo votó pero ¿qué repartió combo? fue él tuvo cinco días siempre uno dice por ejemplo claro mira siempre yo el análisis por ejemplo claro si manejan los portales interdimensionales si manejan la velocidad de la luz están en un nivel evolutivo tan alto cosa que acaba de concluir Stephen Hawking que dijo que no existía el horizonte de eventos en los negros es posible teletransportarse o viajar a través no hoy en día por supuesto a través de estos fenómenos espacios aguante Marty McFly si pues señor vamos partiendo partiendo por ejemplo de ese análisis que son tan avanzados para manejar estas tecnologías y estos avances uno tiene que decir que superaron la animalidad de la guerra claro pero también hay otra cosa pero puede ser bueno también por eso mismo y como arriba es abajo muchas veces se dice entonces lo que nosotros vemos los testimonios antiguos las tablillas sumerias etcétera y otras series es muy probable yo a lo que quiero llegar Rodrigo es que dentro de la hipótesis no descartaría el grupito de los draconianos y los males a eso quiero llegar hay que estar atento porque decir que siempre que todos son buenos exacto claro pero ¿saben por qué siempre me parece interesante el término de la tecnología en las antiguas civilizaciones? por citar algunos solamente el arca de Noé perdón el arca de Noé el arca de la alianza que utilizó Moisés donde llevaba el decálogo que son estos trozos de madera obviamente que tienen chapado en oro y que crean estática y que obviamente nadie lo podía tocar a menos que estuviera pies descalzos y que cualquier niño digamos que más o menos curso de sexo básico sabe que obviamente te da un golpe de electricidad que podría matarte entonces yo me pregunto Dios que creó mandó eso ¿por qué necesita ciencia tecnología? él si quiere hace un milagro y hace que te vas o tiene rayos pero necesita de la ciencia para manifestarse entonces ahí es cuando a mí me concuerda de que quizás son otras cosas que necesitan usar la pura y racional ciencia para llegar a convencer de milagro otras criaturas ¿qué hay de esa teoría que dice que nosotros como seres humanos todavía mantenemos una emocionalidad que a estos seres les podría resultar entretenida porque se transformaron en personajes muy fríos más bien robotizados eso a partir de la exclusivamente del comportamiento que ellos tienen pero hay muchos casos que es el sentido inverso que hay muchas personas que experimentan una gran transformación interior una ampliación de su sistema de vida de su conciencia en torno a estos visitantes más bien yo los vería como los tipos que son altamente ordenados en todo sean quienes sean ya sea él o viajeros del tiempo porque puede ser también el futuro del hombre por algunos pero Rodrigo sabés que me gustaría explotar tu capacidad digamos como sociólogo es posible que si nosotros hiciéramos una especie de cronología de cómo el hombre ha evolucionado evolucionado no sé si ha crecido más adelante o más al lado finalmente podría llegar a un estado de disociación del resto y solo que hay una comunicación pragmática y por lo tanto empezar a perder emociones y no entender digamos solo entendernos en términos pragmáticos y quizás podríamos decir eso es lo que son estas criaturas yo creo que el gran conflicto el tránsito lo que tú mencionas es lo que estamos viviendo ahora por lo que estamos viviendo ahora se dice por ahí Humberto Maturana que la historia del hombre son las historias de las emociones y gran parte de las corrientes de pensamiento a nivel de epistemología etcétera están tratando de rescatar un poco el sentido del humano dentro de toda esta civilización de barbaria ahora ¿qué pasa con eso? ¿nos vamos a autodestruir con la tecnología? ¿seremos capaces de resistir esto? ¿seremos capaces de entender que el universo tiene otros códigos? ese es el desafío que hay en este minuto y ellos pueden que sean la demostración ojo de que si es posible porque quizás no los conocemos en esencia tampoco ¿para dónde vamos? claro hay algunas declaraciones en el libro de Phil Corso el día después de Roosevelt y ahí él por ejemplo cuando narra que entra a una habitación y ve a una entidad a un gris con seis dedos cuando hablan de gris es la imagen iconográfica del extraterrestre en clase ociano cabeza de ver invertida ojos grandes negros con capacidad telepánica y empieza a narrar y dice por ejemplo que no tenía aparato digestivo el aparato reproductor no se le vio en ninguna parte ahí estamos viendo grises precisamente exactamente como que no serviría para nada ya estaría en desuso digamos sería como nuestro como el apéndice como el apéndice cuando narra Phil Corso que por ejemplo no tenía la piel tenía una especie de capa protectora con claro uno evidentemente o sea al analizarlo uno puede perfectamente deducir y a partir de otras declaraciones que son más más fríos que se han enfriado que no tienen emociones estos te das cuenta que miran la cosa mucho más de una forma más materialista más fría por eso por eso no hay que descartar digamos que bueno lo que se pueda encontrar arriba sea un poco tenebroso en ocasiones claro porque podría ser como insectos evolucionados no así como funcionan como enjambres nosotros si evolucionamos ya sea por manipulación o no de algún tipo de primate hay que saber qué tipo de vía ha encontrado la vía para evolucionar a partir de que sabe qué cosa con sus respectivas características exacto nosotros estamos en un tránsito que nos estamos asemejando en algunas cosas bastante a ellos de la manera como el hecho ponte tú de los chips que hablan hoy día ya la ciencia produce chips de 7 milímetros que se utilizan para investigación de moluscos etc en algún momento se habló de que con la llegada de todos estos aparatos los smartphones y todo por ejemplo iba a empezar a desaparecer el dedo meñique porque ya no se iba a ocupar solamente el índice el índice se iba a alargar por consiguiente esto por supuesto me le dan 3 mil años más vamos a ver es bastante y entre mil años más van a estar disponibles para que hagamos también la reencarnación para que andemos los portales interdimensionales hoy nunca ha habido una evidencia en la cual se puede analizar exhaustivamente un pedazo de nave un pedazo de extremidad de alguno de estos seres la verdad que si por lo menos pedazos de nave si o de ovnis a nosotros nos tocó en dos oportunidades estar a cargo de una investigación muy interesante de un incidente que ocurrió en la frontera chileno-argentina donde unos pedazos que quedaron ahí expuestos a vista y paciencia de una persona fueron analizados en el instituto Varnasky en Rusia en NASA y acá en la Universidad de Santiago inclusive y los tres informes dan efectivamente que estos metales tienen un origen un componente desconocido inclusive el instituto Varnasky que es el instituto más importante de análisis químico en Rusia determinó que era textual decía trozo de nave no decía tecnología artificial de origen extraterrestre así derechamente lo que no es un material manufacturado y que sin embargo no se puede encontrar en la tierra a mí no se puede detectar nada ni plomo ni metal nada están fuera de las aleaciones imposibles que logran ahora a mí es cierto como interesado en el fenómeno hay algo que nunca me ha dejado sorprender que cuando están estos datos por ejemplo como lo que ustedes acaban de decir como la vida sigue igual para el resto porque nos dicen así como me detengo un poco a darme vuelta y tratar de entender digamos que no estamos solos y que son estas cosas para qué vienen y todas las preguntas que tú hacías es raro pero sin embargo es como lo aplastante cierto de las noticias de los medios tradicionales se encargan obviamente de banalizar algo que probablemente sea uno en el top five de las preguntas más importantes si somos los únicos no recuerda recuerda y todos lo sabemos acá pero cuando ocurre cuando comienza la ufología moderna con el caso Roosevelt al día siguiente el gobierno instaló la conspiración para silenciar todo esto la desinformación y siempre es bueno recordar esto porque mira a nivel de la academia si uno dice que sabe de que la existencia de esto de los ovnis prácticamente es una es una herejía hablar de eso te das cuenta es decir durante mucho tiempo dado que los gobiernos del mundo se han puesto de acuerdo para de alguna forma ocultar esto claro toda la academia está en esa sintonía entonces que aparezca que aparezca alguien hablando de esto se le ha tildado de de chavetado de loco de mira pero sin embargo ahora dentro de eso de esas personas que son bastante como más serias por decirlo así apareció Hermógenes Pérez de Arce ya el típico que se yo defensor de la de la aristocracia y de la religión y de la estructura con un marco teórico muy centrado y saca un libro reciente que dice yo confieso que creo en los que creo en los ovnis ahora al confesar dice que claro lo asume como un pecado pero son marxistas digo la ufología sobre estos misterios como bien decía Salfa aquellas preguntas que son sumamente importantes y no se han contestado y pareciera ser que no existe un interés político por ejemplo en intentar o científico en intentar contestarlo sin embargo si lo hay fíjate que hay países que como estado que como gobierno ellos en su constitución prácticamente dicen el fenómeno ufológico existe y tenemos obviamente repartido financiamiento para su estudio porque queremos entender si esto significa una amenaza o no o al menos pero hay un reconocimiento a nivel estatal o sea los ovnis existen es decir entendemos que hay algo que hay una inteligencia detrás que no parece ser construido dentro de lo que conocemos de la tecnología terrestre y nos gustaría tratar de entender a qué viene ni por qué es el caso de Francia efectivamente Inglaterra y ojo también en otro país que hay una por supuesto que se suspendió donde en algún momento el comité de estudios fenómenos aeronómalos de la dirección de aeronáutica ellos trabajan con datos de la aeronáutica hacen un muy buen trabajo recopilando información y por eso Chile también se ha caracterizado un poco hoy se están tomando el tema en serio ya había hablado antes que habíamos tomado un poco el tema en serio en la postura profesional lo que decía Christian tiene razón la academia también se coloca a la guardia pero también porque a veces los ufólogos no han hecho bien el trabajo pero a veces tú cuando hablas bien de esto a mí me tocó dirigir un curso de una universidad de la UTEM de Ufología tener congresos con el aval de la Universidad de Santiago es decir se pueden hacer las cosas bien hechas pero cuando las presentes bien lo que decía André el gobierno de Francia en el año 78 tiene un comité del J-PAN del Centro Estudio Nacional de Francia llamado J-PAN que investiga a tiempo completo los ovnis y tiene los mejores estudios en este minuto en el mundo están haciendo cosas el CFA que mencionabas tú que corresponde a las fuerzas aéreas de nuestro país continúa funcionando sí, continúa funcionando se suspendió durante algunos años pero después volvió pero ahora está ¿ya ha llegado a alguna conclusión o tiene algunos descubrimientos en específico? hay casos en la página de ellos ellos publican en su página es un comité súper abierto por lo tanto publican muchos de los casos aeronáuticos han hecho una revisión de los casos antiguos gracias también a algunos casos antiguos y unos casos dados desde distintas áreas voy a rescatar ahí también del área de la aviación militar donde está justamente el comandante Rodrigo Bravo que ha apoyado con una gran cantidad de casos de la aviación militar que uno los puede encontrar en la página y es un comité abierto y es muy bien visto en el mundo yo recientemente en este congreso mundial me encontré con James Falk un productor norteamericano que está viniendo a Chile justamente decía usted tiene una posición increíble y el CEPA lo considera un ejemplo de cómo de toda la cantidad de casos siempre medio que estudian qué porcentaje ellos dicen no sabemos lo que es eso que estamos viendo aproximadamente un 2 a 3% que es poco que es casi la misma estadística de los grupos serios nosotros tenemos una gran cantidad pero ese 2 a 3% hay que hablar y ese es un tema importante para decirlo o sea que uno claro con un 1 a 2% 3% ya es suficiente es harto te das cuenta pero uno cuando uno por ejemplo ha hecho exposiciones de los OVNI las tuyas maneja sobre casos que son inequívocos que no hay una explicación humana ni natural claro ahora el problema es que esto es limpiar es decir esto no es esto no es esto no es esto no es ¿qué quedó? eso ¿qué es? no sabemos a mí me llamaba la atención que cuando yo era más cabro chico yo decía chuta va a llegar un momento en que la tecnología avance tanto que vamos a tener acceso qué sé yo a mandar alguna nave a algún centro de investigación y algo podremos ver entonces mi pregunta es así como se desarrolla la tecnología dentro de la humanidad ¿se podría también eventualmente desarrollar paralelamente la tecnología de estos seres? qué pregunta qué pregunta esa es la pregunta del millón la verdad es que hay muchas personas que piensan que eso se está haciendo desde hace mucho tiempo de hecho nosotros lo tratamos de pillar y llevan 10.000 años más avanzados claro pero no es más si entendí bien tu pregunta que algunos han logrado replicar la tecnología en una versión más penca de cómo ellos operan en términos de como se llama de propulsión u otras tecnologías que incluso han llegado a un estado cotidiano digamos como el mismo microchip por ejemplo pero eso la verdad que es muy difícil de probar pero eso tendría que ver y estar absolutamente de acuerdo con la idea de que algunos de estos aparatos alguna vez aterrizaron fueron capturados o simplemente se estrellaron y luego con el paso del tiempo examinándolo lograron verlo pero eso es lo mismo que si un día alguien por un avión tira una radio a pila en medio de una tribu que no conocen el fuego y de tanto verla finalmente podría hacer otra radio investigaciones paralelas como por ejemplo cuando se descubre que en Marte hubo agua en algún momento ¿cómo contribuyen al tema ufológico? ah para los que creen que efectivamente hay algunos teóricos que los que creen en la hipótesis extraterrestre hay algunos legendarios como Secret City por ejemplo las crónicas de la tierra etcétera etcétera y otros autores de la palo astronáutica que han intentado a partir de algunos descubrimientos que se hicieron en los 70 de señalar que Marte tendría alguna relación con estos fenómenos y ahora claro se descubre agua se descubre agua en estado líquido etcétera algunos creen confirmar con la idea de que Marte es muy similar a lo que podría ser la tierra si la autodestruimos también se habla de que Marte inseminó la tierra o sea producto hecho que cometió grito pero terminaron transportando el material que faltaba o sea finalmente algunos dicen y estoy citando científicos seríamos marchanos pero nació en la tierra pero no explica lo que pasa con los ovnis eso ¿entiendes? el fenómeno ovni es un fenómeno local que sea la atmósfera lo otro puede dar para especular mucho pero también también se han dado que si hay agua en estado líquido alguna vez la hubo eso es propicio para que haya vida puede no haberla pero es lo más probable ahora es vida como nosotros la conocemos hay otro tipo de existencia se ha observado también en todo caso se ha observado en la luna avistamientos de ovnis en la superficie con bastante descaro alguno se puede ser en esa empadora claro y también una serie de misteriosas construcciones y también se descubrió en un cráter de la luna agua por lo tanto agua efectivamente se lanzó en el año 2009 se lanzó una sonda que ingresó y golpeó y ya sabemos que hay agua en la luna te das cuenta entonces eso es claro que pasa ahí mira desconocemos más de lo que sabemos en todo caso oye la magia de la televisión en vivo y en directo se acaba de contactar con nosotros Carmen González que es una televidente de La Serena y le interesa mucho poder contar qué es lo que le sucedió a ella Carmen buenas noches ¿cómo estás? buenas noches ¿aló? hola 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 Carmen buenas noches el video con el teléfono está un poquito desfasado hola buenas noches buenas noches Carmen tú nos decidiste llamar para contarnos me imagino alguna experiencia que tuviste del tipo ufológico que nos interesa conocerla sí mira mi intención principal es la siguiente estoy desfasada con la televisión por eso me confundo disculpe hace 41 años a la televisión para que así no te rebote la luz bajar el volumen y así no ve y no escucha por teléfono sí perfecto ahora sí sabe pasa que a finales del año 73 iniciando 74 ya mis recuerdos están un poquito desfasados no me acuerdo la fecha exacta acá tuve la siguiente experiencia tengo un mayor interés en escuchar la opinión de los panelistas los encuentro tan interesantes que me puedan después escucharlos a ellos qué consecuencias pudo haber tenido en mi vida mi experiencia sucede que en aquella época en el interior del valle en un velorio típicamente campesino chileno en que los varones ya están en la noche alrededor de las fogatas avistan una nave en forma en esa época eran en forma alargada estaba muy de moda perfecto como un cigarrillo hablaba la gente ok el asunto es que pasó muy cerca de ello y esto salió el otro día en los periódicos pero no se conocó que esto llegó acá a la serena misma yo en esa época vivía en las compañías en un barrio al otro lado del río y sucede que esa noche estábamos toda mi familia durmiendo mi esposa y mis cuatro niños y de repente sentí y yo soy la única que siento la lluvia como de piedrecillas en mi techo muy fuerte y después el alumbramiento pero con una claridad enorme ¿y qué pasa? o sea yo fui testigo como pasó desde mi cama como se inició y se iba terminando sucede que al otro día este comentario no fui la única hubieron otras vecinas y hubo una vecina que estaban cambiando del techo a su casa y como acá casi no llueve sucede de que vio la luz directamente esta señora casi se moría de dolor de cabeza después durante mucho tiempo eso fue mi gran experiencia entonces es lo que a mi me inquieta que pudo haber pasado conmigo en base a esto eso es mi gran asunto he tenido otras experiencias posteriores pero nunca tan fuerte como esta ¿no? Carmencita muchas gracias por este contacto saludos a ti y a todas las serenas vamos a intentar vamos a intentar vamos a intentar vamos a intentar responder tu inquietud que estés muy bien a ver te escuchamos tu teoría no pero frente a ese testimonio de una persona que llama acá lo podemos calificar de verdadero o de falso yo no tengo por qué dudar de ella presenta tres juevas testigo directo que fue consignado en la prensa que otras personas que se juntaron a hablar del mismo fenómeno el porcentaje de certidumbre de que ocurrió algo como ella lo contó es demasiado alto ¿por qué cuando ella dice lluvia de piedrecillas tú tienes una mirada cómplice aquí con Rodorio? ha pasado en otras ocasiones donde se dejan caer objetos objetos que a veces incluso se deshacen o que solamente resisten la mirada pero al momento de palparlo obviamente se desintegra pero exactamente así como pequeños vellosidades como una viruta digamos muy finita pero que tú logras sentirla pero el contacto de algo biológico por ejemplo una persona que decide investigarlo obviamente no puede atraparlo ¿qué otros datos del relato de Carmen podrían llamar la atención? ella describe el típico ovni el puro que le llaman el ovni que algunos hablan de nodriza pero ese ovni es re interesante por las medidas generalmente las medidas como te digo el ovni de un kilómetro que persiguieron en Terán tenía esta forma y que claramente se arranca con cualquier sistema de nave de la tierra porque no tienen nada aerodinámico exacto de turbina nada nosotros tenemos un caso muy similar a que en Chile en el año 92 grabado en video de una estructura de estas enormes que después según el dato en radar el largo que tenía eran 5 kilómetros imagínate 5 kilómetros ¿qué es eso? es decir ¿qué puede producir eso? pero espera cuando Carmen dice ¿qué consecuencias físicas puede tener este baño de luz? uy es complicado porque no queremos ni asustar ni nada pero hay que ver cómo ha seguido su salud cómo ha seguido su salud no se complique la cabeza de nuestra amiga metiéndose miedo si es que ella es saludable etcétera la mayoría de los avistamientos no son en general negativos como tú lo señalabas eso es real o sea y muchas personas que tienen todos tienen el propio miedo que tenga el espectador y ahí hay algunos estudios que dicen que todas las personas que tienen una experiencia se les amplía la conciencia etcétera entonces eso es muy interesante eso vuelca a su interés es lo más esencial es como una empresa religiosa es como algo si algo tiene ya lo dijo Enrique exactamente quiero saber si alguna persona de los casos que ustedes han investigado de abducción o de un avistamiento muy cercano ha tenido consecuencias me baso en lo que planteaba Carmen recién nuestra televidenta ¿ha tenido alguna consecuencia física? ¿algún cambio en la tonalidad de la piel? ¿el pelo? ¿algún cáncer que se puede haber desarrollado? no sé nos vamos a ir a una pausa comercial y al regreso seguimos conversando con nuestros panelistas en torno a este tema ufológico estamos de regreso en nuestros mentiras verdaderas lo decíamos ayer en un escenario interestelar y el tema de ahora ya pero cae de cajón no se nos va a aparecer uno por acá chiquillo de repente oye quiero aprovechar de leer algunos comentarios de la gente que nos está escribiendo y que participa de nuestra conversación como por ejemplo arroba Andrés Saldivia que dice envíanos un saludo a Chiloé estamos con mi madre viendo los fanáticos del tema OVNI y de mi amigo Rodrigo un saludo grande donde Chiloé también aparece harta cosa después le echan la cuerpa al Chauco pero arroba Gabo Alonso dice viejo pedazo de escenario se pasó mentiras verdaderas quedó la patada muchas gracias querido amigo arroba Juan Pinuca dice no interrumpan a Rodrigo dejen hablar los otros dos son muy gritones dice acá muy bien gracias a todos los amigos que nos están escribiendo nuestras mentiras verdaderas remozados oye vamos a analizar ya algunos videos pero antes quiero responder la pregunta que dejamos extendida antes de irnos a la pausa ¿ha habido casos de alguna abducción o de algún avistamiento cercano que influya en la salud de esa persona que fue testigo? hay que tener mucho cuidado al respecto nosotros tenemos un caso de abducción en Chile el caso de Vivian Figueroa que ella después de haber sido secuestrada justamente en una localidad en San Bernardo posteriormente ella aparece con unas manchas en el cuerpo y al tiempo se le desarrolla una enfermedad que según el especialista le atribuyó a la abducción el especialista en el área médica nosotros no estamos tan tan de acuerdo que puede haber sido producto del secuestro porque son casos extrañísimos tampoco se puede descartar pero hay que tener cuidado con eso porque a veces puede uno tener ya algún problema y atribuirlo a un fenómeno que no tiene ninguna relación si hay un caso emblemático en el mundo el caso Cachalandrum investigado efectivamente hace un tiempo atrás por John Chessler un ingeniero aeroespacial de NASA donde en medio de la aparición de un ovni que era como una especie de diamante rodeado por varios helicópteros el ovni irradió tal energía que los tripulantes del vehículo que eran dos mujeres y un niño una de ellas quedó con síntomas de haber sido quemada inclusive hasta el asfalto quedó quemado vayamos revisando algunos casos en específico por ejemplo acá tenemos uno de Maipú Rodrigo que me gustaría que lo empezáramos a analizar lo tomó History Channel también exactamente el History Channel en su versión justamente para Inglaterra el caso de los paracaidistas de Maipú uno de los casos más emblemáticos abiertos son 10 paracaidistas presuntos que los ven caer sobre Maipú en un minuto se detienen 5 vuelan en dirección vertical y otros 5 empiezan a volar sin abrir paracaídas y empiezan a volar en dirección a la costa entre paréntesis de un caso emblemático y un saludo a nuestro amigo Maipú que el día 22 22 de febrero está la jornada el encuentro de ufología en Maipú así que un fuerte saludo en el teatro municipal todo el día ahí vamos a estar y este video es un caso abierto esto fue investigado inclusive en Estados Unidos Rodrigo en algún momento esto también se le asignaba como de cárgolas porque alguien decía que parecían que tenían esa forma claro es que hay distintas ahí uno se produce un poco para la idólia cada uno de repente proyecta algo lo que sí que era claro que estuvo en terreno etcétera que tenían movimientos de brazos según decían los testigos y controlaban completamente el vuelo la dirección de aeronáutica la investigó el CEFA en su minuto se confirmó por ejemplo que el aire no eran globos por ejemplo porque iban en sentido contrario a las corrientes de aire y iban acompañados por algunas pequeñas fueras que fueron descubiertas pero espera y la respuesta de este video o sea que se concluye ahora imagínate que se vio recientemente ahora fin de año en Inglaterra algo que yo nunca sabía como el mejor caso del History Channel de John Radin acá en Chile acá en Maypock eso que tamaños tenían esa forma aproximadamente por la altura de las nubes tenían que haber tenido unos tipos si fueran tipos eran dos metros y medio o tres metros eran cosas gigantes y se sostenían y entre medio insisto había unas esferas muy especiales ahora este caso insisto llegó a Estados Unidos fue analizado por la gente de la National Institute of Discovery Science un consultor del Pentágono tengo entendido que metieron mano acá e intentaron darle una explicación convencional que fue ridícula nunca has visto algo así Cristian por lo general siempre hablamos de estas naves nodriza o algunas que se desprenden pero yo algo así no había visto nunca es que este caso este caso es muy emblemático y como lo dijo Rodrigo muy bien o sea dio la vuelta al mundo exacto en un primer momento cuando a mi me tocó verlo me tocó verlo yo pensé que eran estos típicos hombres con estos aparatos que vuelan solo como propulsores como propulsores pero pero claro ahí quedó ahí quedó te das cuenta la explicación no sé qué fueron pero sí dio la vuelta al mundo y fue uno de los casos quizás más resonantes en todo chileno de Chile exacto de 98 todavía no tiene una respuesta Rodrigo y se han seguido viendo ojo no me van a caer en la cabeza yo no lo sabía se han visto casos de esta forma hay un video que tiene un gran amigo de un grupo chilenaza que se llama Juan Barra y él grabó inconscientemente el 2011 uno solo yo cuando vi el video le dije oye grabaste algo re interesante que se ve hacia la cordillera se ve como avanzando y pega como un saltito y se mete dentro de una nube pero tiene las mismas características aprovechando digamos la tecnología de las grandes definiciones que hoy día podemos tener en apartos celulares por ejemplo o con quien sea que lo haya registrado se puede entender más que es es una forma es un alguien es una energía claro ¿qué es? lo que pasa es que en la ecología existen registros por ejemplo en el año 91 en Rusia se contemplan este tipo de hombres voladores descendiendo en el año 96 en Italia también que sale la gente del centro ecológico nacional investiga en un caso que una criatura baja a las 4 de la madrugada volando con este mismo tipo como sistema de suspensión etc Rodrigo ya que me hablaste de las europas pidamos un crudito y un chopito y vamos a bremen a Alemania que es bien casual ahora recién ¿no? este es de recién 7 de enero 7 de enero de ese año incluso se interrumpieron los vuelos los vuelos comerciales de los aeropuertos y hay un reconocimiento es importante porque hay un reconocimiento relativamente oficial de todos los digamos de toda la torre de control de que había un objetivo estuvo durante el centro radar durante 3 horas aparecía desaparecía y tuvieron que desviar los aviones por lo tanto es algo bastante relevante lo que acabamos de ver las operaciones aéreas y eso eso es importante por eso en Chile han habido casos similares por eso se creó el comité del CFA y en el mundo han habido casos muy similares a los de Bremen los de Bremen nos dicen que hay que estar alerta porque cualquier día va a pasar esto sobre nuestras ciudades también porque constantemente se produce de repente este tipo de fenómenos que pueden producir insisto problemas eso viene con algún sonido con alguna radiación especial o es casi imperceptible para la ciudadanía es uno de los elementos más inquietantes del fenómeno ufológico aquellas personas que han visto ya no una luz sino lo que ellos describen que es como un aparato ven el fuselaje es como quien ve un auto en la calle con su forma eso es lo que más le da nervio porque no estamos acostumbrados digamos que eso esté volando y no emita ningún tipo el ruido el ruido motor no, eso a ti te deja digamos te provoca una angustia o sea claramente se genera el miedo más natural que el miedo de los desconocidos y ahí podríamos volver al tema de quizás una evolución tecnológica que hace que ya no existan motores emitían un ruido también hay un fenómeno hay otros que son ruidosos el famoso zumbido que es una nube gigantesca que emite un zumbido como de metal te das cuenta ahora en 1977 solo para meter una base amigo mío que quizás cuando hablaban de que Dios bajara de las nubes porque veía una forma de nube y que decía que sonaba una especie de coro angelical puede ser un eso está en la Biblia quizás que cosa escuchar yo no quiero ser tan patudo de juntar ¿no tiene una explicación física? no, no podría ser digamos o sea en la antigüedad si el planeta era una manifestación divina hoy día teníamos un ómnibus manifestación georófónica pero claramente algo estás diciendo tú Cristian no, que en 1977 la fuerza aérea de Portugal pasa los radares por una nube y fue la primera fuerza aérea que registra este fenómeno de una nube pero que en su interior había un objeto metálico que metía un zumbido ahora me gustaría señalar una cosa mira durante el último tiempo el desarrollo de la tecnología estadounidense ha sido digamos se ha desarrollado tanto que no hay que descartar tampoco que muchos de estas sondas objetos voladores mira que no nos extrañe que puedan ser algún dron estadounidense por ahí dando vueltas yo tampoco descartaría toda la línea digamos claro oye vamos a soltar el chopito y el crudito y vamos a pedir un cordero y un matecito porque nos vamos a ir a Coyhaique esto fue buenísimo esto es notable esto del 7 de noviembre el presente año y te digo por qué es tan interesante del 2013 del 2013 perdón que me viajé en el tiempo te teletransportaste y esto muestra dos objetos a las 5 de la madrugada aquí lamentablemente gira la cámara de la persona pero vamos a ver un minuto que están en foco están en el aire y se empiezan a posar como sobre el cerro pero no se posan directamente hay que como que uno ingresara en la estructura de la montaña y el otro desciende por enfrente de la montaña eso lo hace ser un fenómeno porque no se trata de un helicóptero ahí uno descarta de inmediato que se trata de un avión observan que va descendiendo y la montaña la tiene detrás ahora no es menor haciendo comparativo respecto a la intensidad de las luces de la ciudad eso mismo imagínate si esa distancia se ve con ese mismo fulgor y que con ese diámetro eso es algo que está brillando que algo que no podías verlo directamente estando cerca y ahí empieza a descender ahí mira empieza el descenso y con la montaña detrás del objeto y ahí tenemos el sector de Chacabuco también un sector emblemático que tuvimos reporte justamente de una estancia del ejército allá cerca de Coyhaique con una cantidad de fenómenos muy interesantes y esto refuerza que el sector de la Patagonia es efectivamente una de las zonas más calientes de Chile Chiquillo por el tema ufológico no se vayan a sentir usted un poquito más estimulados allá los Coyhaiquinos con lo que acaba de decir oye antes de terminar nuestra conversación quiero que nos cuenten que es lo que va a pasar algo mencionaron ya del 22 de febrero 22 de febrero Teatro Municipal de Maipú están las jornadas efectivamente ufología invitados por la lucha municipal de Maipú es abierto para todos los que quieran vernos vamos a estar justamente con Juan de Andrés muchos investigadores mostrando lo mejor de la ufología de Chile y el mundo y viene sobre las combinaciones así que va a estar entretenido perfecto Chiquillo muchas gracias de verdad por todos sus conocimientos Cristian, Rodrigo, Salfa que se repita sin duda alguna que estén muy bien cuidado con la radiación del estudio también no les vaya a pasar algo muchas gracias queridos amigos por haber estado en nuestros mentiras verdaderas y yo me traslado ya al otro sector de nuestro estudio pero que está larguísimo voy a tener que andar en skate dentro de los próximos días para recibir en nuestro escenario a una mujer maravillosa se hizo conocida por todos nosotros cuando ella era muy pequeña de edad cómo influyó esto en su vida cómo se ha ido desarrollando todo por favor quiero que le demos un aplauso grande ya la estamos viendo ahí en imágenes de mis campos hasta en nuestras mentiras verdades por favor bienvenida a asiento desde ya un placer oye hay tantas cosas que conversar ciertas estaba leyendo mucho de tu vida y te voy a ser sincero en un momento yo decía te asusto a veces como tanta mala huella tanta cosa que pasó en algún momento a qué lo atribuyes tú mira fue fue un año o un año y medio que empezaron a suceder cosas yo aprendí mucho de estas cosas en todo caso creo que me sirvieron como para empezar a madurar un poco y creo que fueron cosas fuertes yo las leo y también me asusto porque las cosas no son tan así y tan seguidas también es que fue todo en un momento en el cual yo me separé de mi pareja mi papá fallece fue un momento en que yo me acerqué a personas que no debería haber estado a lo mejor era un momento de contención que necesitaba y a lo mejor no hice las cosas bien pero tampoco me he hecho tanto la culpa creo que hoy por hoy estoy en una de las etapas más felices de mi vida ¿por qué? porque estoy con muchísimos proyectos para el 2014 en todo sentido estoy casi radicándome por ahí en la nueva región que me gusta mucho viajar yo me traslado sí Puigique Viña La Serena Punta Arenas querido mío Concepción y seguimos pues seguimos viajando y ahora estoy en el tema de Pucón trabajando con uno de mis buenos amigos Valentín Villa y su señora La Pulquita que les mando un beso en Pucón Tours estamos ahí trabajando con un hostal con todo lo que es deporte extremo todo lo que se pueda conseguir ahí lo pueden ver en PucónTours.cl además obviamente mi trabajo que tengo fijo en Rancagua sigo con mis eventos sigo con mis beneficios sigo también con mi centro de estética en Punta Arenas que si Dios quiere este año estará en Viña y en Santiago así que súper contenta en realidad llena de cariño con mis amigos muy cercana a mi familia nuevamente cosa que que apasiona un poco Oye Inetú has viajado por muchos lugares de Chile y afuera también y parte esto quizás a los 15 años cuando tú te independizas de tu casa a los 13 a los 13 fue a los 13 y eso fue una relación con la separación de tus viejos o fue por una cuestión tuya no a mis viejos se separaron cuando tenía como no sé 8 o 9 la verdad no soy muy buena para las fechas pero yo me separé un poco por el tema eso me enamoradiza así que fue mi primer pololo y me fui pero espera y te fuiste a la casa a los 13 años porque estabas enamorado no 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 o sea me fui me partí trabajando a los 13 años ay ya con él a los 13 años no yo pensé que tu papá le dio un ficario no yo me casé con él a los 17 años me casé con él ya sí no empecé a trabajar a los 13 años por un tema en tema de modelaje un tema fotográfico el tema gemelar también nos ayudó muchísimo y ahí bueno el Hawaii Antropi fue un un trampolín importantísimo para nosotros en Estados Unidos trabajamos en Univision trabajamos en Benevisión también Anime Festival en Colombia hice hartas cosas bonitas para mi vida independientes las que sucedieron en un momento específico digamos que también yo siento que era un karma un momento complicadísimo para mí que yo no sabía como respirar un poco y creo que si me equivoqué he pedido mil veces disculpas pero también hice me mea culpa me fui a Punta Arena ¿en qué sientes tú que te equivocaste de mí? me equivoqué en creer en personas que no que no eran de verdad yo creo yo soy una persona súper súper de dentro súper de piel súper súper cariñosa y y duele cuando las personas te fallan te mienten te ocupan y te utilizan y de repente esto se se te escapa nomás por las manos es así ¿tú te sentiste utilizada después? en el momento no te estabas dando cuenta por supuesto en el momento yo no entendía lo que pasaba ¿por qué te sentiste utilizada? ¿por tu fama? ¿por llegar al lugar y entrar gratis? por mis mejores amigos por los cuales yo fui capaz de separarme de una relación larguísima que tuve y y resulta que en vez de llevarme qué sé yo a salir a una discoteca estaban llevándome porque le estaban pagando para que me grabaran ese tipo de cosas que que son así como media ¿te vendían a los medios? sí de poca monta yo creo pero en fin creo que ahora tengo una estabilidad emocional bastante mayor que en ese tiempo y la parte de mi padre ya está mucho más superada y creo que estoy bien fíjate que me siento súper bien me voy de viaje con una mejor amiga ahora la casa de hoy feliz de irme sobra sin pareja sin nadie sin nadie que te hincha al lado mi hijo ya grande feliz oye por supuesto de tu hijo en algún momento hubo problemas con tu hijo en la misma época en la que tú estabas hablando tú dijiste que no te apoyó en el proceso en la primera instancia del proceso cuando tuviste el episodio de droga y todo hoy en día y tú me dices estoy bien ¿estás bien también con él? estoy maravillosamente bien mira si uno analiza este tema entre hablar de un hijo y una madre es difícil yo le dije que no íbamos a hablar de este tema pero finalmente igual quiero contarle algo no es lo mismo discutir un tema con un niño de 5 o 6 años que hubo un niño de 18 en ese tiempo esto ya pasó hace 3 o 4 años atrás o sea yo no voy a seguir toda mi vida hablando lo mismo mi hijo va a cumplir 21 años en marzo entonces es un adulto evidentemente tiene una opinión formada está en una universidad tiene una vida que también es privada la cual yo respeto muchísimo y en algún momento entendí su punto de vista pero al principio dolió al principio dolió harto ¿cuál era su punto de vista en un comienzo? o sea él creció con su mamá de televisión su mamá que la admiran que la quieren y no es fácil de repente que te cuestionen a tu madre creo que la gente no se debía mucho a decirle cosas porque el Matías es como bien especial en carácter pero debe haber sido doloroso lo reconozco los errores de uno jamás se los quería transmitir uno a los hijos tampoco sé si fueron errores yo creo que fueron circunstancias que yo tuve que aperrar en lo que estaba pasando a una edad muy temprana entonces me imagino y me casé muy temprana también y también te casaste muy temprano me imagino yo que de repente debe llegar algún tipo de susto de miedo asumir una responsabilidad tremenda que es criar a un hijo siendo joven quizás cuando ni siquiera uno tiene todavía las cosas más recientes directamente yo conversé con mi hijo el tema del aborto y le dije yo jamás pensé en que no me la iba a poder siempre supe que me la podía pero nunca más quise tener otro hijo siendo que me casé otras veces nunca más quise tener otro hijo porque creo que lo amo demasiado tanto que no sé si podría amar a otro me llega a dar susto pensar si pudiera amar a otro a otro ser tanto como a él en algún momento él habló en ese primer proceso cuando estaban más distanciados que estaba bien enojado contigo que se había criado más con su abuelo paterno y que no se había generado esa relación de mamá e hijo o sea no eso no es así eso fue una discusión que nosotros tuvimos cuando él tenía 18 años que estuvimos separados un año y que fue justo el tema de la entrevista digamos que fue la primera vez que lo pudieron grabar porque él ya era mayor de edad porque nunca permití en el fondo que la televisión se mezclara un poco con mi familia ni con su padre porque los amo mucho yo amo mucho el papá de mi hijo amo mucho a la señora del papá de mi hijo amo mucho a su hermano respeto mucho a su familia nunca fue así mi hijo siempre estuvo a cargo mío bajo mi tutela hasta el día de hoy bajo mi protección económica hasta el día de hoy salvo cuando estamos peleados como castigados como cualquier niño no más normal y bueno hubo tiempos también difíciles recuerda que yo tuve una enfermedad larguísima tuve un cáncer de la tiroides entonces bueno hay momentos en que también uno tiene que pensar en que tengo que en que tengo que salvar mi día y otras cosas son prioridades que pueden asumir el papá que es hombre que pueden asumir los abuelos los tíos mis papás también mis hermanos que se yo o sea en un momento cuando tú estás jugando entre la vida y la muerte tampoco es tan fácil estar pensando en dinero yo creo que pensé en estar con él estamos juntos ¿cómo es la relación que tienen hoy día juntos? ¿puedo decir un carabato? sí la raja la raja la raja o sea son cómplices o de repente ir la mamá que está paqueando un poco no yo creo que lo pase el chancho que salga con su amigo que lo pase el después porque la juventud la verdad yo como empecé tan chiquitita a trabajar yo de repente no me di cuenta hasta cuando yo tenía 20 y tantos y después 30 y tantos como que querí frenar la máquina porque yo yo estuve de mamá cuando chica entonces obviamente de repente me subiquí en el carrete un poco más grande pero no me he hecho la culpa o sea creo que yo tengo soy guapa todavía soy joven no soy monja y no quiero serlo tampoco y aparte creo que me merezco todo el derecho de tener el tiempo de pasarlo bien de conocer amigos de salir de seguir viajando y esta decisión de no haber tenido más hijos tiene que ver también con mi libertad personal con una elección personal de poder ahora hacer lo que quiera con mi vida digamos que eso creo que muchas mujeres lo desearían me dijiste que estuviste entre la vida y la muerte sí tres veces tres veces ¿por qué? ¿cómo? porque en parte de mi enfermedad fueron tres preinfartos bastante fuertes en el cual subieron al momento 14 kilos que ciega no pude caminar fue porque no tenía ¿y que antes ciega no pudiste caminar por periodos prolongados de tiempo? por él subí 14 kilos en cuatro días te imaginarás que no tenía ojos no tenía boca no tenía rodillas entonces esto fue por un envenenamiento de la sangre digamos que se me paró el metabolismo y empezó como a inflamarse todo el tema pero yo creo que entre lo que a uno le pasa y fortalece y te ayuda también recuerdo lo que le ha pasado a mi hermana ponte tú y siempre hay cosas peores en la vida y eso me pasó a mí hace 12 años atrás siempre hay que recordar las etapas y los comienzos y los finales las cosas yo no puedo quedarme pegada viviendo en una etapa que pasó hace tres años que en el fondo son las mismas imágenes que ya estaba bailando una disco pero tampoco le estaba haciendo daño a nadie entonces creo que yo en una etapa pasada yo tengo mi empresa trabajo como todo chileno todo en el metro hago todo lo que tengo que hacer y trato de hacer lo mejor posible y creo que me está yendo súper bien en este momento estoy súper feliz quisiera aprovechar este momento para pasarle un aviso ¿puedo? diga el día 8 de diciembre porque independiente de que sigo trabajando en eventos y eso yo siempre estoy preocupada de las personas que necesitan y en este caso el día el día 8 de enero en Coilaco Bajo va a haber una una fiesta ranchera solidaria por dos niños a beneficio de Juan Carlos de 12 años y María Isabel de 11 años que tiene una cardiopatía congénita y vamos a ver muchos artistas que vamos a estar apoyando esto como Eclipse de Amor los monarcas algunos humoristas etcétera etcétera y espero la presencia de toda mi gente de Pucón que las quiero mucho que siempre estoy con ustedes y espero verlas ahí oye Denise me imagino siempre entre los hermanos ya hay algunos problemas de que préstame la ropa que no sé qué sobre todo entre las hermanas me sacaste la polera y todo cuando eres gemela de otra me imagino que hay más problemas con eso la polera era mía que era el azul que la tuya era la roja y después cuando llegan a la televisión mira antes era más terrible porque a mí vestían de rosado todo el rato mi hermana celeste entonces yo odiaba el rosado no lo podía ver porque era la diferencia de ropa y el problema el gran problema es que siempre había una prenda que las dos querían o aquí ya vamos a comprar un traje baño había un solo traje baño de ese color y ahí eran las pataletas el chote quién era pero en fin yo creo que pero después cuando llegan a la tele que es un ambiente más competitivo imagino entre ustedes dos ¿por qué te sentaron a este lado más adelante y a mí más atrás? yo soy un poquito más light ah ya yo soy un poquito más light ¿la Daniela es más complicada? la Daniela no es que sea complicada la Daniela es un poco más más estructurada en sus cosas y me da lo mismo si me viste en el camarín de abajo si me maquillo por acá si voy al mismo baño mi hermana tiene que tenerle todo ordenadito su viaje en primera clase su camarín la Daniela es un poquito más diva no sé si día ella es más ordenada en su cuento yo soy un poquito más yo no soy desordenada yo trabajo bien ya yo cuando carreteo carreteo bien también pero cuando hago el lado de trabajo trabajo bien y creo que tengo el reconocimiento de la gente y he trabajado durante varios años con ellos ¿qué empezaste a sentir cuando tu hermana ya estaba en la relación con Iván me acuerdo de cuestiones que eran de lo más simple a lo más complejo de repente ponerse pechuga en esa época era una cuestión pero que un antes y un después la farándula yo fui la primera ¿ah tú te pusiste primero? no no la Daniela se la puso primero pero yo no fui la precursora de eso porque yo era mamá pero espera ya me lo voy a contar antes déjame hacer una mención me interesa eso como la precursora de las pechugas ya me lo voy a contar las pechugas primero se las puso tú la Daniela la Dani la Dani pero tú le dijiste lo que pasa es que fue una conversación siempre entre nosotras porque yo había sido mamá muy joven y amamanté a dos guaguas en ese tiempo cosa que no se puede hacer ahora ya no se puede hacer pero en mis años no vamos a decir cuántos años atrás pero sí fui como nodriza de otra de otra vez tenía problemas con la amamantar y cuando yo llegué a la casa estaba produciendo leche para dos guaguitas entonces tuve muchas pechugas y después quedó la cosa media 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 más o menos la gravedad hizo lo suyo yo dije yo dije bueno tengo 17 años no me voy a quedar así pero me ha peido mi arreglín chiquitito sí ya porque ahora se dan al chancho sí no realmente parecen pero 125 creo dos no estoy mintiendo en 225 pero en esa época pero en esa época era un fenómeno no era común lo que pasa es que no sé si era un fenómeno y si era común fíjate yo creo que lo que pasa es que era un tema tabú las mujeres iban a operar iban a Brasil no sé se fue una semanita y media de vacaciones y venían hechas enteras pero yo creo que era un poco más eso un poco más tabú de hecho fueron bastantes años yo creo que unos ocho años de mi vida que agradezco a Carlos Galilea siempre lo voy a tener en mi corazón no sé yo pagué por si acaso no estoy dando una mención le estoy agradeciendo porque Baren me la dejaba tan linda no pero en serio yo creo que el tema de las mujeres era duele como se sienten la recuperación querían tocar querían saber si dolía querían saber de cicatrices querían saber cómo se veían querían saber si se eran de plástico o no ese era el tema de las mujeres un poco más el tema de la cirugía de la cirugía misma porque como era tabú nadie te comentaba y la gente que estaba operada hasta el día de hoy la dicen porque la carita la reina que habría que preguntarle como 40 que no dice ninguna no pero en serio o sea les cuesta pero les cuesta decirlo o sea si tú sabes que es así para qué dices que no o sea eso un poco un poco eso fue el tema que las mujeres agradecieron en esos años que nosotros tuvimos en televisión pero cuando las carreras de ustedes yo me acuerdo que eran bien simultáneas y en algún momento la Daniela estaba de pareja con Iván Zamorano se va para Italia y como que ahí se separan un poco las hermanas y se separan también las carreras ¿no? sí pues ya se fue con la pelota grande y yo con la pelota chica ¿qué significa la pelota grande y la pelota chica? a ver vayamos las niñas jugaban con la pelota grande y yo con la pelota chica me gustaba el tenis y ya perfectamente y era mucha la diferencia entre la pelota grande y la pelota chica no, no sé no, me meto en cosas yo que no no, no mira, no yo a Iván le tengo muchísimo cariño fue un excelente cuñado en todo sentido un buen partner de mi hermana ustedes nos fueron parejas bastantes años hoy tiene su familia inevitable tener que comentarlo ¿me entiendes? a María la conozco hace mil años y la encuentro una mujer increíble le han hecho una familia maravillosa el Nico igual yo creo que todas las personas que han estado y han querido de verdad merecen respeto y cariño y un buen sentimiento de parte de uno te llegó la fama súper temprano sí y yo el otro día pensaba a raíz de lo que le pasó a Justin Bieber que anda ahora pero más loco que nadie se mete de todo anda manejando arrenda auto uno Ferrari yo no manejo tú no pero escuché que este compadre estaba en el hotel y así dijo aquí podemos hacer un día pero no de noche se fue a arrendar un auto de lujo y ahí andaba picando pero entonces yo decía de repente cuando los cabros chicos le llegan la fama no saben llevarla ¿sientes que te pasó algo parecido que en algún momento te viste sobrepasada por la televisión y todo el fenómeno? no, nada que ver yo de hecho cuando pasaron todos estos temas yo ya había salido en la televisión yo ya estaba leyendo las noticias no, pero antes pues independiente de estos temas yo te digo cuando estabas ya 17, 16 años no, a mí me sobrepasó el tema de mi viejo eso me sobrepasó un poco ¿qué tema en específico? el tema de la enfermedad y el fallecimiento de mi papá fue lo más complicado que me ha pasado en la vida y creo que ahí fue donde me perdí los estrigos y los norte de las cosas porque en realidad me da un poco todo lo mismo no trabajé mucho me fui harto de carrete me refugié mucho en los amigos pero tenía mucha pena tenía mucha pena no sabía cómo hacerlo yo me crié con él mi hermana con mi mamá entonces ¿cómo era la relación con tu viejo? para mí todo mucha música mucha guitarra mucho guitarreo mucha buena onda y mucha verdad entre nosotros no teníamos secretos nada se llora así que mejor que no tengo unos excelentes recuerdos de mi papito lindo lo quiero muchísimo así todavía lo tengo conmigo y en base a lo mismo a la verdad a los secretos a esa complicidad que tenían ustedes dos también tú te criaste con él hay otro tipo de vínculo nunca le mentí en nada en nada jamás hubo una mentira entre mi papá y yo al menos que cuando quedé embarazada que tenía terror entonces tampoco lo mentí lo ocultaste un rato lo metí un rato porque sabía que a mí me fue muy bien en el colegio se le conocí al colegio mi papá tenía muchas aspiraciones a que yo estudiara derecho bueno estudié dos carreras igual estudié turismo administración de empresa pero él sabía que yo era buena y en realidad al principio el hecho de que era embarazada era como cortar mi proyección en ese momento mi proyección porque yo era como la que él tenía pensado en eso que seguí su espacio ¿cómo viviste en base a eso mismo Denise a esa complicidad a ese cariño infinito por tu padre aquellos momentos más difíciles por ejemplo cuando fue condenado por abuso a menores ¿qué conversaciones tenían ahí? lo que pasa es que yo en ese momento vivía en Iquique ya y como yo conozco bien el tema y conozco al personaje de aquel no voy a referirme al tema porque no viene el caso ¿tú crees que fue una venganza? o sea no fue solo una venganza nosotros nos extorsionaron con plata a mí a la Daniela a mi papá a todos o sea a nosotros nos estaban pidiendo plata no tengo nada que ver o sea hay un tema hay un tema detrás larguísimo que no vale la pena comentar porque mi papá no está acá y creo que él es que tiene que hablar de ese tema ahora para mí claramente hay una persona que yo conocí o sea yo fui procuradora dos años con mi papá trabajé con ese personaje no le deseo mal a nadie pero creo que la plata yo me la gano no la regalo ¿cómo fue? eran sobornos económicos me dice sí ¿y qué les pedían a cambio? era entregame esta cantidad de plata si no yo si no yo voy a hacer todo lo que hizo yo le dije que hiciera lo que tenía que hacer lo mismo que pasó a mí en un momento también o sea a mí en un momento también se me se me preguntó por un tema de de esta chica que viajó a México y yo aclaré perfectamente ella a mí le deposité tres, cuatro veces dinero para que volviera no quiso volver tenía 34 años yo no la puedo obligar y a mí si me dicen que si no le doy plata me van a decir tal y tal anda a decir lo que quieras porque plata yo no te la voy a regalar o sea yo trabajo a los 13 años y una persona que se ha esforzado y que cada cosa que tiene se la ha ganado el resto no lo sé yo voy con mi frente en alto y echo todas las cosas como corresponden ¿y qué te decía tu padre durante ese proceso? es que mi papá en ese tiempo estaba enfermita entonces no alcanzó a pasarlo mal porque yo creo que el tema que pasó a mí después que fue más complicado digamos él ya no estaba gracias a Dios porque mi papá se hubiese muerte de la pena mi papá en un sobreprotector no solo nosotras dos yo tengo una hermana mayor tengo dos hermanos mayores un hermano que falleció de hecho mi hermano chico espero patito que siga el camino de papá y que sea el mejor en derecho que está en la universidad estudiando y siguiendo la carrera de mi padre somos una familia bastante guapa fíjate me gusta me gusta mi familia con sus pros con sus contras con sus callas con todo me gusta lo pasamos chancho todos tocamos música todos somos alegres pensando poniéndote la posición de que no han pasado cosas gravísimas eso te iba a preguntar pero somos una familia alegre gracias a Dios tenemos una buena onda una gracia que no es fácil dicen ese viejo adagio de que cuando viene una cuando viene una vienen todas y pucha que cuesta sobreponerse o ponerle el pecho a las balas cuando esas cosas pasan te quiero preguntar empecé a 17 años me pasó algo un año y medio yo no voy a recordar un año y medio durante toda mi vida sin embargo tuve una carrera internacional nacional hice las cosas que quise leí hasta las noticias que nunca me lo soñé que fue un sueño para mi y lo hice bien además estuve 4 o 5 años trabajando para el canal regional te quiero preguntar porque tu me dices hoy día me siento muy bien y trabajé casi 8 años en la radio y en virtud de ese año y medio que fue complejo hoy día te sientes muy bien hay mucha gente que hoy lo puede estar pasando mal por el X razón como uno se sobrepone a que se aferra son las preguntas que quiero que me respondas inmediatamente después de esta pausa comercial y ya seguimos conversando con Denise Campos en nuestro Mentiras Verdaderas la ocasión con Denise Campos nuestra invitada hemos hablado ya de distintos pasajes de tu vida en un vestido también que va a sonorar yo hago algo temático este día vamos a hacer como la fila de Caría esta noche para que no se olviden del mar que perdimos acá tenemos Chile de vuelta perfecto un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más de los 21.000 metros cuadrados algo no va a quedar algo no va a quedar oye Denise antes de irnos a la pausa que te preguntaba ¿cuál es la fórmula o cómo lo hiciste tú para sobreponerte a aquellos procesos más difíciles ese año y medio que si bien es cierto un porcentaje pequeño en torno a tu vida pero igual estuvo ¿cómo lo hiciste? ¿qué te aferraste? yo te fui complicado porque perdí todo en ese momento perdí entre como lo explicaba antes perdí un poco el norte me refugié en personas que no eran las que correspondían mi papá falleció en ese momento me sentí muy sola me sentí tan sola que tuve que irme lo más lejos posible que en Punta Arena donde hice mi local que agradezco a mi socio Julio Contreras mi doctor y a mi mejor amiga Jessica Almonacit que es atleta y me refugié un poco en el deporte extremo y en 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 Manita María y otras cosas que para mí son súper importantes porque fue una introspección necesaria fueron ocho meses lejos de televisión de trabajo de Lucas de todo y de un poco de soledad en en el cual tenís que un poco pensar que por qué te pasaron tantas cagadas en tan poco tiempo claro y decís entonces ¿qué está pasando? cortar por lo sano por lo sano no veía nunca más a ningún amigo cambió absolutamente totalmente de círculo no me junté nunca más con nadie no salí más tampoco y y me dediqué a la pega me dediqué a la pega 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 me fue el descuente en Punta Arena agradezco a toda la gente que me ayudó allá ¿sabes qué? en general yo siento que entre las cosas que me pasan porque me pasan cosas tengo mucha suerte porque en los lugares donde yo estoy siempre he encontrado personas sinceras de verdad que me han que me han apoyado como si fueran mis verdaderos padres madres familia hermanos amigos siempre me he sentido muy acompañada por eso en este caso en Pucón ahora siento que tengo mis verdaderos amigos allá a la Jack y le mando salud antes que me reten y a todos a todos al villito a todos a mis amigos el peladito a todos a toda la gente que comparten el río el volcán el mar el nadar el deporte el Panchito Barreno también besitos a toda la gente que está allá y a todos los que nos han pasado problemas de repente nos metemos un poquito en el deporte nos alejamos un poco o nos metemos en una onda un poco más más alejada porque la gente igual hace daño la gente no se da cuenta pero hace daño y a uno le cuesta salir adelante de vuelta cuesta mucho cuesta mucho que la gente vuelva a confiar en ti que te vuelva a dar pega que te vuelvan a pagar lo que tú te mereces el esfuerzo que tú haces pero como yo creo que lo hago bien y creo que me lo merezco lo hago yo nunca he fallado en una pega en mi vida jamás jamás he llegado bueno tarde puede haber llegado alguna vez no sé si en 15 años me voy a acordar pero en general soy muy puntual si a mí me dicen a las 9 y a las 9 5 no llegan yo me enojo entonces cuando estoy trabajando ahora cuando voy a carretear esa otra cosa lo que yo quiero de repente la gente entendiera un poco de mí es que hay que separar las cosas yo tengo una pega que es pública lógicamente y que obviamente tengo que resguardar o también un comportamiento y que de repente me fui al chancho porque esto es un tema especial pero mi vida personal yo puedo hacer lo que yo quiera de mi vida personal y no le tengo que dar a nadie explicaciones porque no tengo marido no tengo porro no tengo a nadie que no tengo que darle explicaciones tú tuviste lo que podríamos denominar quizás los comienzos de la farándula en Chile la iniciamos nosotros la iniciaron ustedes hoy día ¿qué te parece el tratamiento de la farándula? ¿te daría susto por ejemplo estar full metida en un programa de televisión el día de hoy si es que están a estar siguiendo para todos lados? no ¿no? no ¿por qué no? porque yo creo que los cacheteo a todos antes que me volesten a mí yo tengo un carácter ya un poco medio curtillo en esto yo lo pensé en reality pensé que me pasaría la verdad me hicieron un docu en un día y dije la verdad no sé si lo soportaría de él aunque los quiero muchos señores camarógrafos no me vayan a tener mal no sé si podría pero la verdad es que yo comiendo lo he hecho o sea ¿puedes dejarme comer tranquila? comiendo con mi hermano una vez llegó la titiada o perdamos las dos comiéndose hay veces o cuando falleció la hija y mi hermana las cámaras encima ya dentro la morbosidad misma ya me molesta hay cosas que merecen respeto yo nunca le voy a negar una nota a un periodista porque sé que está haciendo su pega menos camarógrafo que viene con que le pesa que lo he hecho que lo conozco porque sé editar porque trabajé en Iquique de repente leía la noticia solo con la cámara la cámara y yo y el director pero el resto estaba a vacaciones entonces tuve que vender a hacer de todo un poco en la radio igual no todos trabajamos con las mismas condiciones siempre yo he trabajado en otros países yo he trabajado en Iquique en una piecita solita con mi camarita y he hecho mis programas igual Denise así como han estado todos estos momentos laborales que tú nos narras también están los otros momentos que hemos conversado que podríamos denominar quizás los más dramáticos hoy en día 2014 ¿cuál es el momento o el hecho en particular que tú sientes que fue el que más te afectó y el que más te ha hecho crecer hasta el día de hoy? escucharme reconciliar con mi cabrón chico lo mejor lo más lindo de mi vida yo creo que es que en una cascada el otro día ahí tengo una foto en mi face y dije esto no se compara con haber vuelto y yo voy a abrazar a mi hijo otra vez abrazarlo de verdad abrazarlo de partner así de amigo y saber que y saber que vamos a seguir juntos y que vamos a volver a escalar y que nos vamos a tirar por el río y que vamos y que le vamos a hacer chancho y que nos vamos a tomar nuestra piscola y todas las weas eso, eso, eso ¿Carrete ahí con tu hijo? sí, me encanta obvio pero sí o sea carrete ahora al nivel de de mamá e hijo también o sea el carrete con sus amigos pero igual con mi hermano por ejemplo el día estuve no cenando ahí en Maitencillo mi hijo un cervecita si tiene 21 años no tiene no tiene no tiene ya está en edad de merecer hace rato no, por olvidar dos años no me vengan con cosas no, es de eso no, 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 no abuelita así que no quiero ser todavía no te imagina no, si me lo imagino si me lo imagino en algún momento va a pasar ¿cachai? no, no, no es tema mío así como el próximo año ¿te imaginas? puta, sería la la viejita rica no la abuelita no, pero sería choche yo feliz o sea no quise tener otro hijo te expliqué por el amor que le tengo pero me encantaría tener un nieto porque creo que le podría dar el amor que me faltó entregarle yo viajé muchísimo por mi trabajo a veces eso lo siento mucho si vivo mucho tiempo afuera en México en Estados Unidos y en otros lugares que a lo mejor mi hijo mi hijo fue el que me hizo volver a Chile o sea mi hijo me dijo yo no quiero un auto mamá yo no quiero una casa quiero a mi mamá de vuelta y ahí yo me moré dos días estaba en Chile Denise quiero darte las gracias por haber estado en nuestro programa en este de mí a mí también por invitar en estudio nuevo remozado maravilloso el canal precioso lo estoy inaugurando me voy a decir si pues está precioso nuestro canal precioso que estés muy bien muchas gracias por haber estado en nuestro programa feliz campos en nuestro mentiras verdaderas y nos vemos nos vemos luego nos vemos luego verdad y les quiero mencionar además queridos amigos que a continuación vamos a hablar de un tema sumamente importante para un día post haya me refiero a qué es lo que significa ser un peruano residente en Chile para aquello tenemos a tres personajes que nos van a acompañar en esta noche y nos van a dar sus impresiones y qué es lo que ha significado venir desde el Perú a este país vecino donde muchas veces puede haber también casos de discriminación o lo difícil que se transforma cumplir los determinados sueños que están por lo general vinculados a una mejor economía para eso voy a partir por la dama quiero darle un aplauso grande a María del Pilar Lavado que llegó a Chile el 10 de abril del 2000 también está con nosotros Edilberto Pérez que llegó a Chile el año 91 se vino contratado como maître que significa el encargado de todos los mozos y ahora es el flamante dueño de Aki Seco así que vamos a estar hablando con él y también con Liner Huamán que es boxeador así que voy a irme con cuidado con las preguntas y Liner tú es muy interesante tu vida porque tú decidías hacerte boxeador tú llegaste a Chile a los 9 años pero decidías hacerte boxeador precisamente por lo mismo porque en algún momento hubo discriminación o te decían cosas que te molestaban y tú dijiste aquí los parón secos y me pongo como boxeador ¿cómo partió eso? fue en el año no me acuerdo ya ya no te acuerdas pero fue a los 13 años unos muchachos me pegaron dije ya me meto en el boxeo pero espera ¿y te pegaron por ser peruano? exactamente ¿y qué te decían? ¿cómo te molestaban? estar peruano hay que pegarle peruano tapo cual y me sentí incómodo en ese momento cuando me pegaron y yo tenía un amigo peruano también que él entrenaba en el Club México y yo le pregunté a él si me podía llevar y cuando me llevó me quedé ahí y a mi amigo ya no lo vi desde ahí hasta el día de hoy o sea ¿te quedaste tú y se fue él? exactamente y te hiciste boxeador hoy día muy reconocido en eso y todo partió como una forma de defenderse exactamente a aquellos desubicados que estaban a aprender y siguiendo aprendiendo aprendiendo y me quedé gustando y me quedé gustándome ahora lo amo el boxeo oye Liner ¿tú crees que que pasa algo extraño en el sentido de que a ti muchas veces se te discriminó siendo muy pequeño los cabros chicos son más crueles también y hoy día tú defiendes las dos banderas la bandera peruana y la bandera chilena ¿cómo se fue eso? ah sí pues ahí me contaron los pajaritos como dicemos los chilenos ¿qué se te produce contigo cuando tienes que defender la bandera chilena? lo que pasa es que yo tengo un hijo chileno tiene tres años se llama Jean Pierre y tengo mi familia allá mis abuelos en Perú entonces yo lo hago por mi hijo y por mi familia allá en Perú y tampoco no voy a dejar mi nación tampoco y mi hijo que es de acá de Chile tampoco donde me dan la oportunidad estoy aquí las dos unidas como un pueblo unido María del Pilar tú llegaste hace 14 años ¿con qué Chile te encontraste y cuál era tu realidad allá en Perú ¿por qué decidiste venir acá? mi realidad fue yo allá en Perú yo trabajaba en negocio yo trabajaba así a provincia yo trabajaba llevando ropa de edad ropa interior sostén y vendía por mayor allá entonces ¿qué sucede? que yo ya tenía como dos años trabajando y yo surgí bien rápido porque yo me gusta el negocio y yo soy bien rápida para hacer negocio por la época llegó un momento que yo como se dice acá las pollas yo ahorraba mi plata juntaba mi plata así con pollas ya yo ese día había que cobrar una polla y fue un fin de mes y cobré harto fue como la plata chilena era como 6, 7 millones de pesos este día harto entonces yo vendí esa semana me había ido muy bien ese fin de mes entonces yo llegando a mi casa a dos cuadras bajé me vine a la madrugada tomé me bajé como decir en el terminal tomé un auto a mi casa aquí estamos viendo imágenes de tu casa actual en Chile por si acaso sí y a dos cuadras de mi casa en Perú me asaltan al taxi lo allanan un par otro auto lo allanan con pistola me quitaron la mercadería la plata la mochila de la plata hasta los zapatos no te lo puedo con pistola ni una moneda quedó en el bolsillo y te quedaste en cero en cero y ahí decidiste venir a Chile yo tenía dos niñas sacaron mis niñas yo soy madre soltera yo de muchos años ¿y cuántos hijos tienes en total? yo tengo seis niños ¿seis hijos? sí la última tiene 27 años profesional y cuando decidiste venirte a Chile dejaste a tus hijas menores por ejemplo a las dos menores últimas que yo tenía en Lima cuatro estaban en Trujillo y dos en Lima ¿y esas niñas menores qué tenías? lo dejé una pieza de 13 y 15 años lo dejé encargada ¿y qué se decía de Chile en ese momento? porque para dejar una niña de 13 y de 15 yo tenía amigas acá y tenía referencias que acá iba muy bien y se ganaba muy bien yo nunca había trabajado yo trabajaba siempre en negocios porque mis padres tenían en el mercado su puesto vendían verdura entonces a mí siempre me gustaba el negocio entonces yo a ver que yo estaba perdida no tenía que darles de comer y las deudas venían el banco y le dían al banco entonces venían las cobranzas entonces yo decidí venir a la aventura vine acá y entonces la primera vez vine en vuelo prestando pasaje y me devuelven no pude me regresé dije no me voy a derrotar entonces yo saqué otra plata prestada vine por allá por tierra pero ya no dije que venía a Chile sino venía a Argentina ahí pude pasar por tierra en Chacovita me pedían tantas preguntas me decían ¿dónde vas? ¿qué vas? ¿qué no sé qué? dije no me voy a voy a a Santiago no me voy a Argentina entonces ahí me pasé y qué hice me bajé del bus y paró en Santiago me bajé del bus así de simple Edilberto tú llegas mucho antes llegas del año 91 91 Chile en esa época en el año 91 podría haberse considerado un país discriminador o podríamos hablar todavía de un país discriminador o tú lo viviste de manera diferente mire yo gracias a Dios y depende yo creo que de la persona yo nunca he sido discriminado ya llegué a trabajar acá en Chile como dice acá María del Pilar por motivos económicos Perú estaba pasando por un mal momento decidí venir a a Chile ya que me ofrecieron un trabajo vine y efectivamente vine a probar suerte un año después ya estoy acá armé mis negocios ocho años fui empleado y bueno de ahí Edilberto a ti te fue bien desde el comienzo o sea como que estuviste un año más o menos apretado más difícil pero después me empezaste a poner en el restaurante peruano que en esa época no era común y la gente se fue enamorando de la gastronomía peruana los captivamos ahí estamos viendo imágenes pero como me ponen esas imágenes esta hora por Dios ya está buena está buena y ahí qué empezó a pasar la gente fue más a los restaurantes peruanos bueno existían existían dos o tres restaurantes peruanos uno de ellos era el otro sitio quizá lo ubicas tú te gusta la comida peruana me supongo entonces después del programa otro día nos vamos a mi restaurante a caramba me gustó y con un catedral podría ser por supuesto quiero seguir conversando con ustedes muchachos quiero saber cuáles han sido sus experiencias particulares en nuestro país quiero saber cuántos combos cuántos puñetes ha pegado Liner también en alguna de sus batallas sin embargo nos vamos a ir a una pausa comercial y ya retomamos este tema qué es lo que significa ser peruano en Chile sobre todo un día post allá los amigos del Perú hablando de qué es lo que significa ser peruano en Chile María del Pilar tú me dijiste que viniste por una mejor oferta laboral cuando llegaste a Chile hace 14 años en el 2000 es tan así es como que tú cruzas la frontera y te encuentras con muchas más oportunidades de trabajo mejor remunerada o es difícil como en Perú mira cuando yo llegué acá una semana no tenía como 10 días no tenía trabajo yo estaba sola y no tenía que comer no tenía nada es algo muy triste es duro llegar acá a un país sin conocer a nadie entonces yo nos faltó una persona que tenía una hermana que tenía una amiga acá que en paz descanse me buscó trabajo en la vega pero antes de eso yo estaba trabajando en una casa 10 días trabajé en una casa me buscó otra persona que yo no conocía y me voy a trabajar 10 días que yo nunca había trabajado en casa y había de todo en la casa pero todo era con llave el desayuno era un pan un café con la tostada el almuerzo era un poquito de arroz y un pedacito de y la tarde era lo mismo y trabajar duro entonces a mí me afectó bastante en una semana bajé 5 kilos y yo lloraba lloraba porque ya llegó el momento y ya me dijo tal de luz había ido a trabajar ya bueno llegó y llegó salí y me dijo tienes que trabajar hasta el domingo regresar entonces yo le dije me voy salí me pagó mi día y entonces vine a una persona que me llevó a la vega y ahí conocí me buscó trabajo entonces ya dije no importa que gane 3 mil pesos diarios me comenzaron a pagar para lavar la losa yo nunca lloraba lavando la losa porque no sabía lavar la losa no sabía ni cocinar lavaba la losa ya rápido acuérdate y me decían eres lenteja como dice el chileno eres lenteja y yo dije ¿qué será lenteja? y yo pues no yo avanzaba yo después a poco a poco y gracias a una persona una chilena cocinera me llamaban tienes que hacer esto y así poco a poco aprendí ya no era lavadora la losa hacer ensalada después durante la cocina pues ya me metí a la cocina a hacer comida chilena y ahí se preparaba 13, 14 platos en la vega antiguamente era así no tenía así rústico entonces ahora ahí es moderno entonces ahí yo aprendí pero ya y así como tú mencionas la alimentación la comida peruana ustedes bien lo saben la gastronomía del Perú es reconocida mundialmente y en ese sentido Dilberto tiene mucho que contarnos ¿por qué sientes tú que caló tan profundo la gastronomía peruana en nuestro Chile? mira lo que pasa también que hay que agradecer a todas las personas peruanas que llegaron de asesora de hogar a Chile y cocinaban comida peruana tienes toda la razón y llegaban clientes Dilberto yo tengo mi nana peruana y cocino muy bien la papa al bancaín el ceviche ofréceme otras cosas sorpréndeme con otros platos bueno tenía que sorprenderlo con camarones con centolla con parihuela parihuela lo que te gusta y quedaban satisfechos entonces le decía pero y si no ya no voy a venir bueno pero por el picosar vendrá le digo y se iban riendo y bueno eso hemos logrado cautivar ese paladar chileno bueno una buena gastronomía peruana y unos excelentes vinos chilenos combinan un buen paladar perfectamente claro por supuesto es una muy buena combinación Liner tú que has tenido un caso particular distinto al de los dos otros invitados que tenemos acá tú has crecido en Chile tú llegaste siendo un niño de nueve años pasaste tu adolescencia acá ahora ya estás grande padre de familia ¿qué es lo que has visto? ¿cuál ha sido la evolución de este Chile? cambiaron mucho conmigo ¿sí? cambiaron todo ahora mis amigos mis amigos chilenos que tengo harto amigos conocidos gracias a ellos me apoyan siempre están conmigo apoyándome en el boxeo me gritan me dicen vamos Perú y me dicen sí, sí, sí lee, lee yo me siento orgulloso de lo que me dicen eso me siento aficionado de ellos también ¿por qué? porque ellos me vienen dando un apoyo de aliento y también mis compatriotas que me alientan más energía todavía le doy a Riven Rí demostrar lo que yo puedo pero es bonito todo ese proceso que indicas tú porque no sé si estás de acuerdo conmigo María del Pilar pero siento que este ejemplo que pasó ayer con la Haya se mueve quizás en esferas más políticas pero entre los peruanos y los chilenos en plaza de armas salvo honrosa de sonrosas excepciones que hubo algunos conflictos en general es un ambiente de amistad ¿por qué ha cambiado tanto eso? ¿por qué ya no se habla del chileno prepotente del peruano que viene aquí a la plaza de armas sino que ha cambiado el discurso? ha cambiado porque son cosas que ya son de antepasado las cosas pasadas si al regresar al pasado están removiendo todo y si van a estar en el plan regresar al pasado va a haber problemas va a haber conflictos ¿no les parece? si están regresando al pasado esa cosa ya es el que quiere el pasado por ejemplo yo ayer llevan muchos compatriotas de ustedes ¿qué opinas Pilarcita del Laia? mire la verdad Laia a mí me daría lo mismo que se quede como están las cosas porque si vamos a comenzar a opinar vamos a tener conflictos con los chilenos y aparte yo no me gustaría que haya esas cosas entre vecinos que somos nosotros claro y porque más encima pueden aflorar la antigua rencilla rencilla pues regresar al pasado vamos a tener rencilla tú sabes que el chileno así a la realidad es muy picón no le gusta perder la verdad mira me quedo con eso el chileno es muy picón me quedo con eso hoy ustedes también por haber estado en nuestro Mentiras Verdaderas entregarnos sus visiones de lo que ha pasado en Chile y creo que la gran conclusión que podemos sacar es que ha habido un cambio un cambio de lo que hablábamos ayer que exista mayor interculturalidad que exista un intercambio de música siento que cada vez llega mejor el vals peruano llega mejor el ceviche llega el pisco sour catedral que lo estoy echando de menos hasta ahora pero no te preocupes va a llegar va a llegar tarde o temprano va a llegar quiero felicitarte también porque lo que tú haces es tremendo defender dos banderas sin ningún tipo de resquimor habla de una muy bonita persona no me vengo a agradecer a mis amigos chilenos a mis compatriotas que me siguen apoyando y espero que aprovechar acá de que nos apoyen al boxeo que no que no decaiga que apoyen me interesa ese apoyo totalmente cierto María del Pilar también te quiero agradecer a ti más encima que tú llegaste a meterte pero al chile mismo ahí donde se respira chile en su plenitud que es la vega le mandamos un saludo grande a todos los amigos de la vega que también nos ven a Tirso de Molina a Tirso de Molina a Tirso de Molina también específicamente ahí trabajo yo muchas gracias me alegro de que sean hermanos peruanos y que lo estén pasando bien en nuestro país y que exista también un mundo de oportunidades no solo económicas sino también sociales que se haya que se haya mira me quedé pegado que tengamos ese intercambio a Tirso de Molina porque ya tengo un local de frutos peruanos que hay para que compre el choclo para el ceviche para que aprenda a preparar ella perfecto se viene un nuevo capítulo del Así Somos a ustedes a todos los que nos vieron muchas gracias nosotros nos encontramos mañana en otra emisión más del Mentiras Verdaderas que estén muy bien chau chau